hola clípetes hoy tengo en la mesa del clíster lab el primer smartphone de la marca cmf la submarca de nazi de gama de entrada que nos sorprende con un teléfono muy asequible 239 euros así que venga vamos a hacer el unboxing y lo vamos a sacar de esta caja negra en la que tenemos alguna sorpresilla más os voy adelantando caja negra en la que podemos ver las letras cmf by nazi de hecho seguro que ya os suena esta tipografía de puntos que utilizan nazi en sus webs en sus tipografías varias y levantamos la solapa pues aquí tenemos varias cosas tenemos para empezar el phone 1 claro que aquí la gracia va a estar a ver si la gente va a saber diferenciar el nazi informe 1 del cmf by nazi informe 1 y aquí ya nos encontramos con algunas de las peculiaridades de este cmf phone 1 que son sus carcasas y sus accesorios pero eso lo vemos luego porque vamos a ir sacando de esta caja todo lo que hay dentro para que lo veáis eso sí hay que tener en cuenta que esta es una caja de prensa que nos han mandado con todos los lanzamientos de cmf así que no es que esto se vaya a vender así tenemos aquí esta case de color naranja para el móvil pero también tenemos esta case de color azul pero tenemos otra case de color azul más clarito azul bebé podríamos decir y tenemos también una correa también os contaré luego cómo se coloca porque es bastante peculiar y en este otro lado lo que tenemos es otro de los nuevos lanzamientos de cmf que es el watch pro 2 cmf ya lanzó un watch pro que es verdad que tampoco hizo mucho ruido y ahora viene con una segunda generación que seguramente cobre más fuerza teniendo en cuenta que es ahora cuando además lanzan un smartphone que suele ser una de las cosas que más llaman la atención a los consumidores y al igual que sucede con el teléfono móvil también es muy personalizable y aquí lo que tenemos es un bisel y una correa para poder intercambiar las primer piso terminado vamos con el segundo piso donde tenemos más cosas otro accesorio para el teléfono móvil en este caso un accesorio para tarjetas tenemos también un stand para poder colocar el teléfono poder visualizar cosas sin necesidad de tenerlo en la mano y tenemos el tercer lanzamiento de cmf que son estos bats pro 2 sacaron también una anterior generación y ahora quieren volver con fuerza con esta segunda así que venga comenzamos con el phone 1 y ya os adelanto que si queréis ver los auriculares y el reloj vamos a hacer vídeos para cada uno de ellos para que este vídeo no se haga eterno porque ya sabéis que al final los teléfonos móviles dan bastante de sí con respecto a los análisis y lo primero que nos encontramos es una caja un aspecto que se parece mucho a nazi porque porque por lo que sea como son los mismos fabricantes pues es así aunque hay una cosa que es bastante peculiar que es diferente y es la apertura normalmente en los nazi nos encontramos con aperturas de estas de tiritas que luego es absolutamente imposible volver a cerrar en este caso lo que tenemos son tiras más simples pegatinas que cortas con un cúter y ya está tenemos en la parte frontal una de las cosas que más destacan que es sobre todo pues el diseño las cámaras como son y también ese acabado en la parte trasera con tornillos que además tienen utilidad luego también os voy a enseñar porque vamos a levantar la tapa y así podemos ver el dispositivo y aquí lo tenemos en color negro también hay que tener en cuenta que las fundas que habéis visto antes realmente son los cuatro colores en los que está disponible es decir en este naranja y en estos dos tonos de azul que este para que lo veo más que azul bebé podría decir que es un color casi verde aguamarina o algo así una de las cosas que tiene este smartphone es el hecho de que vamos a poder quitar toda la parte de atrás y colocar la que a nosotros nos guste una vez dicho esto vamos a sacar este teléfono de la caja quitamos este cartón y nos encontramos con cablecito usb tipo c usb tipo c tenemos también papeles y tenemos también un original pinche para extraer la bandeja de las tarjetas y ahora vamos con el teléfono voy a quitarle el papelito por delante no nos dice absolutamente nada por detrás es completamente diferente a lo que solemos ver hasta la fecha algo a lo que ya nos tenía acostumbrados nothing y que están replicando en cmf vale con otros materiales vale sin luces vale pero con una ruedecita que si giramos se desenrosca lo veis pues no es ni más ni menos que un tornillo que nos va a permitir poder colocar los accesorios de este phone 1 en algún momento soñamos en que podría ser una ruedecita para poder controlar el volumen o acceder a determinadas funciones en el teléfono pero no se queda en un original sistema para poder cambiar los accesorios así que venga vamos a cambiarlo y vamos a poner esta funda naranja que nos va a dar bastante más juego en el vídeo porque es como más llamativa y así vemos una de las características digamos que más sorprendentes de este teléfono a ver no es que el teléfono por dentro no vaya a ser aburrido pero el teléfono por dentro pues al final no deja de ser un android así que vamos a ver esto y para eso vamos a sacar la carcasa que nos encontramos cuando compramos una carcasa de estas bueno pues tenemos la carcasa en sí misma que es diferente a otros teléfonos móviles porque no es que se coloque encima no es que lo que tenemos que hacer es desatornillar la que está y colocar la nueva digamos que más que una carcasa es un cuerpo y para ello que tenemos bueno voy a sacar esto que creo que va a resultar más fácil y tenemos tres bolsitas y tenemos un destornillador que tiene la función de pinche por un lado y la función de destornillador por el otro y ahora nos quedan sacar estas tres cositas de sus bolsas primer elemento bandeja para las tarjetas nano sim o micro sd segundo elemento un tornillo como el que vimos antes cuando sacamos el color negro pero en naranja tercer elemento tornillitos y ahora ya con todos estos elementos encima de la mesa lo que hacemos es cambiarla lo primero que vamos a hacer es sacar la bandeja para las tarjetas porque habéis visto que la carcasa viene con todo coordinado y con sus propios colores no vamos a dejar la bandeja negra con la carcasa naranja aunque podríamos para poder tener ese contraste pero lo que queremos es uniformidad y lo siguiente que hacemos es desatornillar la parte trasera si os fijáis a la hora de quitar los tornillos nos damos cuenta de que también los colores varían en el caso de la carcasa negra tenemos tornillos negros y en el de la naranja los tenemos plateados y ahora es el momento de que ya no tenemos ningún tornillo ni el de la ruedecita ni los demás para poder quitar esta parte de aquí tiramos un poquito y una vez que lo quitamos ya podemos ver un poquito de las tripillas por favor te dicen que no quites la batería porque oye también poder quitarle la parte trasera al teléfono móvil y lo lleno deja de tener sus riesgos y uno de esos riesgos es precisamente el que pueda entrar agua en el teléfono móvil así que tiene una protección ip 52 frente agua y a polvo pero nada de inmersiones ni nada por el estilo una vez que ya hemos quitado la carcasa como decía podéis ver también la parte de la carcasa por dentro también vamos a colocar la naranja colocar la naranja es muy sencillo por cierto plástico que se colocaría a la y ya tenemos de repente un teléfono de color naranja ahora pondríamos los elementos de la nueva carcasa así que manos a la obra vamos a poner la bandeja y ahora los tornillos habéis visto que el cambio es muy sencillito y para eso pues ya veis que tenemos el negro el naranja y estos dos colores que aunque no los vamos a intercambiar sí que os quiero enseñar para que veáis un poquito como son aquí tendríamos esta que sería el color a ver cómo lo llaman light green es verde clarito y tendríamos también esta otra que es la azul así veis como es el acabado las dejo por aquí siguiente accesorio vamos a echar un vistazo a esta funda para tarjetas tenemos esta parte de aquí que es justo donde meteríamos las tarjetas y que es magnético uy en el iphone encaja así de la otra manera no veis que tiene ahí como lo el circulito este magnético tipo magsafe y luego tendríamos esta otra base veis la base que también tiene ahí su circulito y aquí es donde se colocaría magnéticamente el tarjetero tendría también sus propios elementos para colocarlo y lo que vamos a hacer es ponerla para ver cómo queda en este caso también tendríamos que desatornillar la funda para poder colocarlo ahora colocaríamos la base que os he enseñado antes vamos a coger el tornillo de la funda que es un poquito diferentes yo no cogería la misma combinación de colores porque es verdad que lo que teníamos aquí esto es naranja hemos puesto la funda naranja yo cogería un contraste un naranja con el negro las dos combinaciones de azul algo así pero bueno como eso ya es una cuestión de gustos yo ahí no me meto y colocamos los tornillos que veis que son diferentes son un poquito más largos y por cierto he quitado antes el de arriba pero no hace falta sólo son tres ponemos otro estos se colocan de manera manual y entonces lo que tendríamos ahora es el estuche para las tarjetas me gusta no mucho no me acaba de convencer por varios motivos el primero veis que le aporta muchísimo volumen estos tornillos de aquí sobresalen tanto que es muy fácil que se te acabe enganchando con cosas sobre todo si lo llevas en el bolsillo los materiales los plásticos son un poquito plasticosos demás y ahora nos queda por probar los otros dos accesorios y para eso lo único que necesitamos es tener desatornillado el de abajo vamos a probar el stand que sería este de aquí un stand sin más pretensiones lo voy a colocar también iría atornillado esto quedaría así lo que nos permitiría poner el teléfono móvil en posición horizontal en diferentes ángulos dependiendo de la apertura que queramos ponerle a la patita pero también nos permitiría colocarlo en posición vertical así lo que nos daría pues suficiente robustez para mantenerlo este accesorio también sigue teniendo un poquito más de volumen extra del que nos gustaría y es verdad pues que sigue teniendo un material un acabado y un tono de color que tampoco es exactamente el mismo último accesorio la correa y aquí la tenemos tiene dos piezas esto y esto uy que chulo es esto correíta de cuello con cordón extra grueso que además podemos modificar en apertura la verdad es que el acabado de esta correa me parece estupendísimo y luego tiene también aquí este cierre que sería para poder colocarlo directamente aquí que lo que tendríamos que hacer es atornillar esta parte directamente en el teléfono móvil y ahora enganchado y esto quedaría más o menos así y te lo puedes colocar en el cuello te lo puedes poner de bandolera lo puedes llevar sujeto con la mano vamos lo que quieras este plastiquito de aquí pues sigue teniendo el mismo tono y el mismo acabado que los otros accesorios que no me acaba de fascinar pero la verdad es que si yo me tuviese que quedar con uno de los accesorios me quedaría sin duda alguna con este y bueno aunque los materiales no sean los mejores desde luego los precios son muy apañados porque cada una de las carcasas cuesta 35 euros que además vienen con sus accesorios sus tornillos su destornillador y estas cosas pero el resto de los accesorios cuesta 25 euros 25 el sistema de cordón para el cuello 25 el stand y 25 el sistema para la funda de las tarjetas vaya me dicen por el pincanillo que se nos ha ido el tiempo hablando de los accesorios de este cmf phone 1 que mejor si queréis saber del teléfono móvil os dejamos con otro vídeo para que tampoco se os haga bola y además así tenéis contenido para ver en verano que seguro que estéis más aburridos que monas hay tumbados en la playa así que hasta aquí los accesorios de este cmf phone 1 nos vemos en el siguiente videorama 2 2